Yo quisiera aprovechar el espacio de TV Agro para invitar a los ganaderos de Colombia a que nos comprometamos con hacer bien nuestras actividades cotidianas y para eso nos apoyemos en los modelos que actualmente tenemos como el de las buenas prácticas ganaderas. ¿Esto qué nos permite? Nos permite disminuir los riesgos, aumentar los aciertos, ser mucho más eficientes, sembrar una cultura del diario vivir, de hacer las cosas bien, con responsabilidad, con honestidad, con transparencia, porque nosotros debemos hacer el mejor uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición. Surgen muchos momentos de incertidumbre, de duda, de desconfianza, pero entre todos tenemos que ayudarnos para que logremos voltear la página y seguir adelante. Yo invito a todos los ganaderos a que hagamos bien nuestros proyectos agronómicos. El campo es un espacio en donde producimos la comida para los seres humanos y donde realmente el bienestar de los humanos y de los animales se da en todo momento. Al realizar este recorrido, hemos logrado aprender acerca de una serie de prácticas que logran garantizar un producto de buena calidad al consumidor final y beneficios al productor. No solo visibles en la retribución económica, sino en la sanidad y el bienestar de los animales. Muy bien, y seguimos con este tema tan importante para los productores en Colombia. Las buenas prácticas ganaderas en lechería. Doctor Gustavo Cuartas, ¿qué beneficios recibe el productor al implementar las buenas prácticas en lechería? Yo creo que el principal es una disminución de costos de producción. ¿Costos? Yo sé que lo que tú hiciste lo hace en este momento cualquier productor de leche. ¿Cómo así? ¿Me rebajan los costos? Sí, señor. Es que lo primero que pasa es que se dice que al yo implementar en mi ato voy a incrementar el trabajo y voy a aumentar los costos, ya que eso no es cierto. La experiencia que nosotros tenemos como colaboradores de las buenas prácticas nos indica que donde hemos estado se han disminuido los costos de producción por litro de leche. Y vamos al gráfico. Primero, el no uso de medicamentos que no tienen por qué estar en la vida. La implementación de un buen sistema de guardar los concentrados, los alimentos, los vermífugos, las drogas, lo que se requiere para la operación de una buena lechería. Primero, el cuidado que hay que tener con las personas porque estamos ahorrando una cantidad de enfermedades que antes se producían, claro. La experiencia, puedo mencionar de un señor que ya tiene cuatro fincas certificadas y en estos días le certifican la quinta. Él dice que lo mejor que le ha pasado en la vida fue la certificación porque ha disminuido enormemente los costos sobre el litro de leche. Y adicionalmente, las plantas que le reciben a él su producto le han reconocido un mayor valor, lo que a él le permite entonces ser mucho más productivo porque tiene una mejor rentabilidad. Doctor, o sea que si yo hago las cosas en orden, obviamente no voy a tener un aumento de tiempo. Exacto. Ni tampoco aumento de trabajo. Es que hablemos de una sola cosa. Cuando yo ya estoy libre de brucelosis y tuberculosis, automáticamente se me desaparecieron una de las causas de más costos de manejo de animales enfermos en la finca por retención de placenta, por disminución en la fertilidad, por aumento en la mortalidad. De ahí ya estoy ganando mucho dinero extra solamente por haber evacuado de mi finca las dos peores enfermedades que hay en este momento en nuestra adolescencia. Definitivamente es un tema muy, muy bueno que debemos tratar, que debemos profundizar y que debemos dejar de tener miedo. Hay que implementar y nos tenemos que certificar si queremos ser competitivos. Doctor Cuartar, hagamos una invitación a nuestros amigos ganaderos para que se metan en estos programas de buenas prácticas. Es simple, la invitación que yo les voy a hacer es, sin duda alguna, lo primero, hagamos las cosas bien desde el principio. Segundo, no le temamos a la certificación. Quien está certificado en este momento respira tranquilo, duerme tranquilo y tiene una mejor rentabilidad. Quien no se ha certificado, la mayoría de las personas que nosotros hemos visitado que están sin certificar, prácticamente ya tienen hecha la inversión. No es sino adecuar el sistema administrativo para que eso marche. Y el día de mañana podrán invitar al ICA, señor, bien pueda, certifíqueme que ya tengo cumplida toda la normatividad. Doctor, muchas, muchas gracias por acompañarnos y por darle toda esta transmisión de conocimientos a nuestros amigos los ganaderos. A ti muchas gracias por la invitación y bienvenidos. No le tengamos miedo a ser cada vez mejores productores porque manejamos el producto más delicado, la leche. Doctor, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí en TVGAM. Vamos a un corte y regresamos con Expedición Ganadera. ¡Gracias! ¡Gracias!